Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Marcando firmes un nuevo camino, con piedras de esperanza, construiremos un hogar con fuego que abrace y de luz. Construiremos un hogar con fuego que abrace y de luz. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Nunca creamos ser dueños y libres, matando la esperanza. Y aprendamos a esperar, pues esa es nuestra riqueza. Y aprendamos a esperar, pues esa es nuestra riqueza. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Dios. Mantén amigo, siempre tu esperanza, aunque te falte el viento. Dios por dentro soplará, canciones que suenen a paz. Dios por dentro soplará, canciones que suenen a paz. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios. Al mundo entero daremos la vuelta, si girando por dentro encontramos a Dios.